Te me pregunto que si querías salir en una telenovela mexicana. Te compro tres shots de tequila y en el tercero me tienes que besar. Tomo el tercero. Como... Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya saben, yo viví en México por 18 años, desde que tenía tres meses, cuatro, de nacer. Y siempre me piden que haga como tipo story time. Y ya que estamos todo el día en casa por el virus, les traigo mini story times de mi infancia en México, de los que me acuerdo mucho, que creo que les va a gustar también. Hay que empezar con este video. Para empezar hay que regresar hasta 1999, 2000, por allá. Kinder. Creo que había hablado sobre esto en otro video. Fui una de las pocas coreanas asiáticas en nuestra escuela. Entonces, yo siempre pensé que era mexicana. Esto me lo contó mi mami, no me acuerdo de nada. Pero supuestamente en la escuela llegó una coreana nueva. Y desde que la vi en la escuela, fui corriendo a mi mamá. Y le dije, mamá, mamá, no puede ser. Una niña que se parece así, entró a la escuela. Y mi madre ahí como... A ver, ¿cómo le voy a decir esto? Me ve y me dice, Chihon, tú también te ves así. Tú también eres una de estas. Y esa es una de las historias que más como que me impactó. Porque eso sí en serio enseña que yo realmente pensé que era mexicana cuando era pequeña. Y cuando eres bebé no te das cuenta de cómo te ves ni nada de eso. Aparte de esa historia, algo muy chistoso en mi kinder fue básicamente teníamos kinder 1, 2, 3. Y después como preschool. Y ya puedes entrar a la primaria. En mi kinder, como no había muchos coreanos, no había muchos asiáticos. La verdad es que no sé por qué los maestros y maestras decidieron hacer esto. Pero básicamente pusieron a todos los creo coreanos en un cuarto. Solo nosotros los coreanos hicimos un examen. Y después de ese examen, disque yo y creo que una coreana más, fuimos las únicas que pasamos ese examen. Por eso después de kinder 3, saltamos pre-kinder y fuimos a primaria. Por eso siempre fui la más chiquita de toda mi generación. Y ya cuando tenía 7, 8 años, esta es mi historia favorita. Y aún me acuerdo un poquito. Estaba yo y mi mamá en Santa Fe. Estábamos viendo ropa, estábamos de compras. Y me acuerdo que salimos de creo que Benetton. Y me llega una señorita. De hecho era una señora. Ya era como más mayor. Y me acuerdo que me vino a mí y me dijo. Y me preguntó que si quería salir en una telenovela mexicana. Y yo a los 7, 8 años no veía telenovela. Empecé a ver telenovelas desde que empezó Rebelde. Yo solo entendí, ¿quiere salir en la tele? Y me asusté muchísimo. Mi mamá y así de que sí, 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 sí. Vamos a hacerlo. Y yo así, no. No sé por qué. Me acuerdo que me fui atrás de mi mami. Traté de esconderme. Porque como que me daba mucha pena. No sé por qué dije que no. Imagínense si sí le hubiera dicho que sí quería. Y si sí hubiera salido en una telenovela mexicana. ¿Qué habría pasado? Siempre pienso en eso. O sea, siempre. Otra historia que se me hace muy chistosa. Me lo contó mi mamá. También fue en primaria, primer grado. Y mi mamá y mi abuela que había venido a visitar desde Corea. Estaban tan curiosas. Cómo le estaba yendo en la escuela. Creo que se preocuparon un poco porque era coreana. Y vinieron a espiar. Se vinieron a clase. Y estaban viéndome por la ventana. Y me contaron que se les hizo súper, súper chistoso. Porque yo estaba básicamente arriba de la mesa sentada. Y todos mis amigos alrededor de la mesa escuchándome a mí hablar. Y yo así hablaba. No sé de qué hablaba. No sé qué tan bien hablaba en español. Pero yo ahí andaba hablando con todos mis amigos mexicanos. Y ellos ahí abajo como... Y se me hizo muy interesante porque con razón me encanta hablar. Ustedes ya saben que también veo en mis comentarios que dicen que hablo demasiado. Me gusta hablar. Y creo que siempre he sido así desde chiquita. Última historia que creo que sí les va a gustar mucho. Una de mis amigas mexicanas fue su cumpleaños. Cumplió 18 años. Entonces fuimos al antro. Fuimos a un antro en Condesa. Fue cuando Gangnam Style estaba loco, loco, loco. Estabas en taxi, en camión, en restaurantes, cafés. O sea, todo estaba lleno de Gangnam Style. Y yo así de que, puta madre, ya no puedo. Fuimos al antro. Estábamos tomando, así divirtiéndonos. Y llega un señor. Y, o sea, yo de 18 años me veía, o sea, bebé. Era bebé. Y me llega un señor que creo que parecía que tenía que como 30 años. Llega al bar y me dice... Hola, ¿cómo estás, nena? Y yo... Bien. Y me dice... ¿Qué crees? ¿Que te quiero comprar unos shots? Y yo... Porque a quien no les gusta shots gratis, ¿no? Entonces les digo... Ah, vale, vale. Vamos a tomarnos unos shots juntos. Y me dice... Es que hablas muy bien español. Pero no entiendes. En México hay una cultura que de seguro tú no sabes. Porque eres coreana. Le digo... A ver, ¿de qué estás hablando? Y me... Te compro tres shots de tequila. Y en el tercero me tienes que besar. Y yo le veo como... Y no sé lo que me entró en la cabeza. Pero le dije... Vale, vamos a hacerlo. Te lo juro, todas mis amigas como... ¿Qué? Y los amigos del güey estaban así de que... Entonces tomamos el primer shot. Tomamos el segundo. Y ya en el tercero... Tomo el tercero. Y justo cuando tomo el tercero, mi amiga me agarra de la mano y me lleva. Me lleva y nos vamos como en el tercero o segundo piso. Corremos. Eso ya sabes como son las amigas que vienen a rescatar. Llegamos en el tercer piso. Estamos tomando nuestro paloma, así. Hasta que escucho a ese hombre desde el primer piso. Empieza a gritar... ¡Corea! ¡Corea! Yo así que... ¿Qué hago? Y literal, todo el primer piso empieza a gritar... ¡Corea! ¡Corea! Y el DJ pone Gangnam Style. Primer piso, segundo piso... Escuchan Gangnam Style y empiezan a bailar, empiezan a cantar. Y claro, como era coreana... Todos los que estaban bailando Gangnam Style me veían y querían que yo también bailara. Entonces empezaba a bailar. Pero mi amiga ya... Nos íbamos a salir. Y hasta que salimos, el antro... Todos estaban... ¡Corea! ¡Corea! Y estaban así gritando y cantando Gangnam Style. Y esa experiencia en el antro no lo puedo olvidar. Nunca. Jamás. Eso fue la primera vez que sentí la influencia del K-pop en el mundo. Porque antes del Gangnam Style como que Corea era así de... ¿Qué? ¿Corea? ¿Corea del sur? ¿Norte? O sea, no sabían. Y después del Gangnam Style como que todos empezaron a amar a Corea. Pero bueno. Esos fueron mis mini story times de mi infancia en México. Espero que les hayan gustado. Me gusta hacer mucho de estos story times. Así que déjenme en los comentarios abajo. ¿Qué tipo de videos quieren ver? ¿Qué tipo de story times quieren ver? ¿Qué quieren escuchar de mí? ¿De qué quieren hablar conmigo? Si les gustaron este video no olviden a darle un like. No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y bueno. Los veré muy muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.